Hoy es lunes 6 de marzo del 2023 y me encuentro en una zona en construcción aquí entre Davenport y Kissimmee y yo quiero que ustedes vean conmigo cómo se están construyendo casas, cómo hay casas disponibles en el mercado para que usted haga realidad el sueño americano recordándoles que tenemos seminario de compradores de casa este sábado 11 de marzo y lo vamos a estar realizando aquí en la ciudad de Davenport dígale si al sueño americano porque si se puede vamos a tener al lender presente, el lender va a estar precalificándoles ayudándoles para que usted compre su casa si Dios quiere que se quiere registrar nos envía su nombre, su apellido y su correo electrónico al 321-977-2024 y dígale si al sueño americano porque si se puede